El Mundo del Saxo Masterclass El Mundo del Saxo Masterclass En 1814 nace en Bélgica Antoine Joseph Sax, más conocido como Adolf Sax, el inventor del saxofón. Su padre, un fabricante de instrumentos musicales, inició a su hijo en la fabricación de instrumentos y en la interpretación del clarinete. Con los años, Adolf decidió inventar un instrumento de viento que por su sonido se aproxima a los instrumentos de cuerda, pero con mayor fuerza e intensidad. Trabajando sobre modificaciones para lograr una mayor calidad de sonido y resolver algunos problemas acústicos en la familia de los clarinetes, Sax construyó lo que hoy se conoce como saxofón y lo patentó en 1846. Es un instrumento inventado, ya que no tuvo una evolución a través de los años, como casi todos los demás instrumentos, sino que tuvo un creador, el señor Adolf Sax, quien explicó, He fabricado este instrumento con cobre y en forma de cono parabólico. Tiene por embocadura una boquilla de caña simple y la digitación es como la de la flauta y la del clarinete. El saxo que patentó Adolf en 1841 fue un saxo bajo en do, aunque varios han sido los modelos que han visto la luz. Sopranino, soprano, alto, melódico, tenor, barítono, bajo, contrabajo, pero cuatro son los modelos más usados. Soprano, alto, tenor y barítono. La historia del saxo toma relevancia en la Primera Guerra Mundial por ser integrante de los instrumentos de las bandas militares. Así fue que cuando los soldados querían tocar música popular, utilizaban lo poco que había, entre ellos el saxofón. Con el tiempo, se convirtió en una maquinaria perfecta y en el año 1922, en Francia, Henry Selmer y Paul Lefebvre crearon una nueva y moderna versión. Un alto Selmer modelo 22. A partir de esa época, la historia del instrumento comienza a escribirse. Y sus 170 años de vida nos muestra su protagonismo como instrumento de jazz, de música popular y también de música contemporánea y clásica. Actualmente, su sonido y sus formas lo han convertido en un verdadero símbolo musical.